Preciosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Créty party Kenia 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 es ahí Sí Sí Say hello Hello Say hello from Kenya Me, me, Ganny A mí me Oh, ¿verdad? A mí me Oh Oh, oh Vamos aproductos Hello, puddys Hello ¡Hola! ¡Miria, Or, I.G. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Ay, voy a coger! ¡Hola! ¡Hola! ¿Es Alex? ¡Sí! ¡Porque me llaman! ¡Oh, my God! ¿Porque te llaman? ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, chiquita? ¡Muza, Preciosa! ¡Te están robando todo el show! ¡Era baby! ¡Es a baby! ¡Es a baby! ¡Es a baby! ¡Es a baby! ¿Es a baby one? ¡Oh! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Si! ¡Sleep in aquí! ¡Sleep in aquí! ¡Oh! Oh, ok. Oh. Time to sleep or what? Time to sleep. Time to sleep. Time to sleep with the baby. Oh, you're going to sleep with the baby. Baby, baby. Oh, oh, baby, baby. Ok, ok, ok. Baby, baby, baby. Oh, sorry, sorry, sorry. I'm going to sleep. Baby, baby, baby. Póntala. Póntala, chiquita. Póntala, chiquita. ¿Qué pasó, jola? ¿Qué pasó, jola? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo esto enoja? ¿Por qué todo esto enoja? ¿Quién la hizo enojar? ¿Quién la hizo enojar? ¿Quién la hizo enojar? Hey, aquí está. Ten. Tira. Ay, ten. Mira, tía, todo para tu plato. Tón, 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 tón. Mira, ya tu baby sister tiene todo. ¿Ya lo? Mira. Ya le dije comer. Papa. Papa. Yeah. Me hice. Hello? 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 ¿Papá? 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 aquí está el chis no no, no, no. ¿qué es esto? ¡Ceque! oh, que es la carne? ¿Eso es la carne? ¡Sí! ¡Ceque! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¿Es una frisbee? es un frisbee, ah no es un frisbee no es un frisbee ahí está, ahí está cake water a ver mmmm delicioso un plato pinza no, aquí está el puro ah, aquí está el puro acá está el puro aquí está el puro ¿no? ¿no? no, no, no no, no no, no No hay agua No hay agua No hay agua No hay agua ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Sí? Ok, ¿Viva? Esta es la puerta Beep No hay agua Oh, shhh Hola, princesa ¿Y ahora que esta haciendo otro horsey? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Estás haciendo otros horseys? ¡Nadie! ¿Qué pasó? Happy face Tiene un Happy Face? Pleasure ¡Wow! 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 Aquí toca cuidar a las niñas ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame ¡Talk to me! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Te callitas! ¡Te callitas! take care otra vez los caguetes que paso chiquita que paso a ver que paso que paso que paso que paso ay 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 mira me estas pegando me estas pegando tu hermanita me pegó con la pelota por que me pegas por que me pegas con la pelota ay 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 me golpeo me golpeo me golpeaste me golpeaste con la pelota ay pum ah verdad ay 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 pum ay cuz cuqui mi pegastes si mi pegastes mi pegaste con la pelota ok pero mira la pelota Chiquita, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un teléfono? Ahí está, ahí está un teléfono para que hables con tu novio. Todo el día, al cabo es unlimited. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mi teléfono. ¿Tu teléfono? No. Estás trabajando en el lugar. Los niños, los niños. Otro baby. Otro baby. Oye, ¿y el otro que tienes allá? ¿Cuántos niños tienes? Dos. Ah, ¿más niños? Ah, pues sí, ¿verdad? Está bien, más chasopor, más chasopor. Está bien. ¿Cuántos niños tienes? Dos. ¿Tú? ¿Niños? Dos bebés. Ahí está, a ver, está. Slipping. Chiquita, hermosa, preciosa. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Bueno. Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay chiquita pero todo es baratas una tasmania es una tasmania ay 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 ya cayó el teléfono ya cayó el teléfono ay 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 no se enojó con su novio esa se enojó con su novio una tita aquí otra tita un chiquita preciosa hermosa otra 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 buena amiga buena bajo ah bajo 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 Se estaba cayendo Se estaba cayendo Un poquito de mi gorra Se estaba cayendo Ay Andy A ver, a ver Póntela tú tantito Vamos a ver Así, ¿cómo es? Así Así, así Ale, este te va a echar volante Uy, chico No te quita Así está Ay, qué hermosa, bobita Qué hermosa Ay, qué hermosa No, pues así no No te miro la cuara No te miro la cuara No te miro la cuara Ay, qué hermosa Qué hermosa La niña Ay, ay, ay Ay, ay, thank you Thank you por la gorra Thank you por la gorra Ay Pues así es, señores Aquí nos la vamos a pasar Todo el fin de semana Con los niños Nos venimos Nos venimos para el Valle de Texas A pasear A pasar un rato con los Con los nietos A jugar un rato Está bien Está bien Este Dejamos Un poquito las vacaciones Para venirnos a acogir con ellos Y ay Son unos Chasmanias Mira Este cuarto Ajá Ya ponchaste todo el cuarto al revés Ya estaría Ya ponchaste el cuarto al revés Ya estaría Ya ponchaste el cuarto al revés Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Baby care Baby care Baby care? Yeah Ah, ok Ay, tenías tiempo de ir a comer Ay, tenías tiempo de ir a comer Ay, ¿no quieres hambre? You're going to be hungry No Llame, llame, llame For my tummy No, mi papá I feel hungry Because I'm a papá You want a papá? I'm going to be hungry I'm hungry Tengo hambre Tengo hambre Hey, hey Hey, hey Ah, la chiquita La chiquita hermosa Esta chiquita hermosa Bueno, nos despedimos Porque ya la batería se va a acabar Y aquí todas estas niñas No tienen para cuantos Por su atención Muchas gracias Bye bye, nina Bye 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 bye